Según el comportamiento y cifras en Barranca Bermeja hay 46 personas bajo vigilancia sanitaria en aislamiento y a la espera de los resultados de la prueba COVID-19 por parte del Instituto Nacional de Salud de Colombia. De estas 46 personas actualmente hay dos pacientes que reciben atención médica intra hospitalaria por sospecha de COVID-19. Uno se encuentra en hospitalización que según parte médico evoluciona satisfactoriamente. El segundo paciente recibe atención en una unidad de cuidados intensivos de la ciudad de Bucaramanga. Es importante decir que las autoridades de salud reiteran el cumplimiento del aislamiento obligatorio y preventivo y recuerda las líneas de atención a nivel local 603-0135-611-5555 extensión 18 o al 313-283-4344.